Desde inicio de los 90, en las inmediaciones de Playa Mansa en Lechería, se encuentra una edificación que no pasa desapercibida para quienes observan su audaz y singular estructura, que no solo rompió con los esquemas de lo tradicional y convencional de la zona donde se ubica, sino también logró destacar notablemente en el horizonte de la ciudad. Este edificio, que desata acalorados debates entre quienes lo aman y quienes simplemente no logran entenderlo, cuenta con una historia que te invitamos a conocer de la mano del ingeniero Antonio Niebla, quien amablemente nos contará anécdotas y episodios sobre esta peculiar obra del estado anzoateguí. Arquitectura Venezuela presenta El Árbol para Vivir Antes de dar inicio a este video, no olvides suscribirte al canal. Este pequeño aporte nos ayuda mucho a crecer, para poder seguir nuestra misión de divulgar la arquitectura venezolana. A finales de los 80, en las costas de Playa Mansa en Lechería, surge un proyecto promovido por la Asociación Civil Lechería, conformada por empleados de la Nómina Mayor de la Industria Petrolera de Puerto la Cruz, esto con la finalidad de que sus empleados pudieran adquirir una vivienda. La iniciativa rápidamente contó con el visto bueno y pasaría a ser gerenciada por la empresa CorpoVen, mientras que su financiamiento estuvo a cargo de Oriente Entidad de Ahorro y Préstamo, la cual actualmente se conoce como Del Sur Banco Universal. El nuevo desarrollo se construiría en un lote de terreno de unos 18.000 metros cuadrados, con acceso por la avenida Anzoategui ubicada justo frente al mar. Esta última característica, sin lugar a dudas, sería un punto clave en el diseño de esta edificación, dato que explicaremos más adelante y que es importante tener en cuenta. Para el diseño del nuevo proyecto se contactó al reconocido arquitecto Fruto Vivas, quien ya tenía una importante trayectoria a cuestas con grandes obras a lo largo del país como El Club Táchira de Caracas, la Iglesia Divino Redentor en San Cristóbal, Estado Táchira, la Quinta El Palmar en Playa Grande, la Quinta El Café en la urbanización Lomas del Mirador en Caracas, la sede de la Alcaldía del Municipio Girardot en Maracay, Estado Aragua, y la Casa Marín en la urbanización Los Guayabitos en Caracas. Esta última sería uno de los primeros proyectos donde Vivas empezó a experimentar su filosofía de Árboles para Vivir, la cual se vería reflejada en muchas otras viviendas que construyó a lo largo de su carrera profesional y que finalmente se apreciaría en mayor escala en el proyecto del Árbol para Vivir. Para el año 1991, Vivas ya tenía claro el concepto para el nuevo proyecto del edificio multifamiliar que se le había encargado. El mismo estaría conformado por volúmenes horizontales sostenidos por una serie de escultóricas macrocolumnas diseñadas con una marcada referencia a las utilizadas por el arquitecto Oscar Niemeyer en varios de sus proyectos. Esta influencia es una clara muestra de admiración por parte de Vivas hacia Niemeyer, sentimiento que nace luego de que ambos tuvieron la oportunidad de trabajar en el proyecto del Museo de Arte Moderno de Caracas, que hasta la fecha no ha sido construido y del cual hablamos en el video 5 proyectos jamás construidos. Los volúmenes horizontales del proyecto cuentan con tres pisos cada uno y en ellos se ubican los seis tipos de apartamentos que posee el complejo. A su vez, también se encuentran los pasillos de circulación y varias terrazas de uso común. Estos elementos horizontales se cruzan entre sí y en ciertos puntos se unen con los volúmenes verticales que cumplen la función de núcleos de circulación, donde se ubican los ascensores y escaleras. Algo que destaca mucho en el árbol para vivir fueron los colores vivos que se utilizaron en sus fachadas, que, según palabras del propio arquitecto, representan los colores del trópico. Pero esta no fue la única característica que Vivas dio al conjunto para que se adaptara a su entorno y al clima típico de la región, pues adicional a lo antes mencionado, se diseñó la planta de los apartamentos de tal forma que todos tuvieran ventilación cruzada, rasgo que resulta muy útil para las viviendas que son desarrolladas en climas cálidos, haciendo que el interior de las mismas se mantenga a una temperatura agradable, incluso sin la utilización de aires acondicionados. Del mismo modo, su estructura también jugaría un papel fundamental para adaptar el edificio a su entorno, pues la mayoría de los volúmenes horizontales están soportados por unas macrocolumnas huecas de 16 y 8 metros de altura, construidas con láminas metálicas de 12 y 16 milímetros de espesor. Esto se aplicó en todos los volúmenes, menos en las viviendas tipo Tone House ubicadas al este de la parcela en la planta baja, siendo las únicas que quedaron a nivel del suelo. De acuerdo con lo antes descrito, esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿cuál es la justificación de elevar gran parte del edificio con estas columnas? ¿Qué beneficios aporta a la estructura descansar por encima de estas macrocolumnas? Acá es donde entra en juego la experiencia de frutovivas a lo largo del tiempo aplicando esta técnica, pues son varios los beneficios que tiene para la edificación estar sobre dichas columnas. Entre ellos destaca el evitar que el alto nivel freático del suelo afecte a las viviendas, ya que al estar elevados los volúmenes que ocupan las mismas y al no tener contacto directo con el suelo, se evitan problemas por concepto de humedad. Del mismo modo, esta separación ayuda en gran medida a la circulación del aire y a la ventilación de los espacios, a lo que se suma un mejor aprovechamiento del área de planta baja para la ubicación de espacios recreativos como una piscina, un parque infantil y área de parrilleras. Es importante resaltar que las macrocolumnas que hemos mencionado anteriormente y toda la estructura metálica fueron fabricadas por Conmetasa, empresa establecida en la ciudad de Cumaná, y su instalación estuvo a cargo de la empresa CAPEV, responsable de la construcción del complejo. También es importante resaltar la labor de varios ingenieros como Andrés Amelink, responsable de las instalaciones sanitarias, Ramón Barredo, encargado del proyecto de las instalaciones eléctricas, y Rafael Salcedo, quien elaboró el proyecto de las instalaciones mecánicas. A ellos se suma la participación del ingeniero Edgar Fortul, encargado de los cálculos estructurales del proyecto, proponiendo en un inicio que la estructura fuese construida en concreto armado. Sin embargo, tiempo después, sería contratado por la empresa CAPEV el ingeniero Antonio Niebla, quien propuso que la estructura estuviera elaborada en acero estructural. Siendo esto aprobado por el arquitecto Fruto Vivas y por la constructora. Para conocer más a profundidad sobre este tema, entrevistamos al ingeniero Antonio Niebla, quien nos contará un poco más sobre su participación en el desarrollo de la estructura de esta importante obra. Dicha entrevista fue gracias a Goss Productions. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Llegué al proyecto a través de una llamada que me hizo el ingeniero Manuel Mallorca de la empresa CAPEV. Que para la fecha era el gerente de construcción del árbol para vivir. Él quería que le hiciera un predimensionado de la estructura de acero, porque quería cambiar el proyecto inicial en concreto armado a estructura de acero. Entonces quedamos en reunirnos en una cafetería del Rosal y en una servilleta me explicó el edificio. Y bueno, yo le entendí algunas cosas, pero no todo, porque el edificio era medio complejo. Entonces le pedí que me trajera los planos de arquitectura y al siguiente día me los trajo junto con algunos planos del proyecto inicial en concreto armado. Con esa información le duré una semana para entender el edificio. Y bueno, la idea era inicialmente hacer un predimensionado de las cerchas que se ponen en la macrocolumna. Posteriormente, el fruto viva decidió también la macrocolumna de concreto armado cambiarla a cero. Y bueno, se hicieron una macrocolumna hueca con realizadores internos verticales y horizontales. Y así fue el desarrollo del árbol para vivir. El tipo de estructura del árbol para vivir son cerchas que tienen una altura de tres niveles del edificio. Y son en forma tridimensional, bastante rígidas. En el sentido transversal, el espacio entre las dos columnas son de 24 metros aproximadamente. Y los volados de cada cercha tienen 8 o 25 metros. Realmente el esquema estructural o el tipo de estructura ya estaba condicionado por el esquema que hizo fruto viva del edificio. O sea, no se podía modificar, tenía que ser cercha. Preferiblemente en acero. Porque trabajar con diagonales en concreto es bastante difícil. O sea, sobre todo el vaciado. Como son diagonales, a la hora de vaciar el concreto, si es de concreto armado, te puede quedar burbuja porque el agua trata de subir y en la diagonal no tiene digamos como una columna que el agua sigue vertical. Como es diagonal te van a quedar burbuja en una cara de la diagonal. Y bueno, las cerchas se apoyan en las macro columnas que son elementos bastante singulares. Y bueno, ese es el esquema estructural. Eso fue ideado por fruto viva. Realmente uno como ingeniero estructural no tenía muchas opciones de cambiar la estructura. Bueno, la forma de la macro columna fue un homenaje de fruto viva a Oscar Niemeyer, el arquitecto de Brasilia. Porque Niemeyer hizo, según fruto viva, diseñó las columnas muy famosas del Palacio de la Alborada, delante de él en su oficina en Caracas. Y él como un homenaje a Oscar Niemeyer, entonces diseñó las macro columnas muy parecidas a las del Palacio de la Alborada en Brasil. La forma de la macro columna, según fruto viva, corresponde a la carga cuando se carga un cubo en los cuatro puntos superiores. La compresión que se genera en esos puntos forma la catenaria de la macro columna. Por la teoría de elasticidad, etcétera, etcétera. De ahí viene la forma que diseñó fruto viva. O sea, tiene un concepto estructural, no es un capricho arquitectónico, digamos. También es importante resaltar que fruto viva es un gran conocedor de las estructuras. Inclusive en su libro, Reflexiones por el Mundo Mejor, habla mucho de las estructuras límites. O sea, utilizar el material estrictamente necesario para que la estructura sea estable y resista las cargas de servicio. El desafío más importante al momento de diseñar la estructura fue el diseño de las macro columnas. Como son de una forma no muy común, ni siquiera están, por supuesto, en los libros de texto, entonces hubo que aplicar varios criterios para su diseño. Y uno de los criterios más importantes era el pandeo de las planchas, porque son columnas huecas. Y entonces hubo que regizarla internamente, tanto vertical como horizontalmente, para que trabajara en conjunto y no tuviera pandeo local de las planchas. Otro desafío importante fue mejorar el comportamiento ante un sismo. Para ello tuve que proponerle a fruto viva dos nuevas juntas sísmicas que dividieron toda la estructura en cinco partes. Hay partes que son péndulos invertidos y otras partes que son similares, sobre todo los cuerpos que tienen serchas transversales, que son cuatro, son más o menos simétricos con alguna diferencia en la macro columna. Pero el nivel de diseño estructural es más o menos similar, con pequeños cambios en la macro columna. Y bueno, los desafíos fueron esos. Y otro desafío, sobre todo al inicio del proyecto, no tanto desafío técnico, pero sí de presión, fue que como ya la estructura estaba comenzada en concreto, ya tenía los pilotes, había que entregarle rápidamente los anclajes de la macro columna. Y bueno, fue un momento de presión para hacer un prediseño rápido y más o menos estimar las cargas para entregarle los pernos a la empresa constructora. También otro desafío fue que había que entregarle rápidamente cuáles perfiles iban a tener las serchas, porque iban a ser importados de Sudáfrica. Y la empresa Cometase, que hizo el proyecto, hizo la construcción y el montaje de la estructura metálica, trajo importados los perfiles de Sudáfrica. Y entonces había que darle rápidamente qué cantidad de perfiles más o menos se estimaba para la obra. Después, muchas de las diagonales no se trajeron en ese pedido de Sudáfrica, sino se compraron en Venezuela, pues. Y fueron los perfiles propercas. ¿Cómo fue trabajar con el arquitecto Fruto Vivas? Bueno, trabajar con el arquitecto Fruto Vivas fue una gran experiencia. Yo realmente no lo conocía. La primera vez que trabajaba con él fue en este proyecto. Y realmente hicimos un gran trabajo en equipo. Y él siempre estaba dispuesto a oír las opiniones de estructura y aceptar cualquier sugerencia. Por ejemplo, en los planos de arquitectura, evidentemente no estaban indicadas las dos juntas sísmicas que yo le añadí para mejorar el comportamiento ante un terremoto. Entonces, lo conversé con él y sin ningún problema, él modificó los planos de arquitectura y se añadieron las dos nuevas juntas sísmicas. Las juntas sísmicas están ubicadas en los módulos longitudinales que tienen 100 metros. Y quedaron la distancia máxima alrededor de 40 y pico metros. Y que el comportamiento sísmico es mucho mejor con distancias cortas que el diafragma rígido se comporta mejor con esas distancias. Otra sugerencia que se le hizo a Fruto de parte de la empresa constructora fue cambiar las cúpulas catalanas que estaban diseñadas en los entrepisos por losas planas prefabricadas. Eso aligeraba mucho el tiempo de construcción del edificio de la Oro para Vivir. Y así se hizo y sin ningún problema aceptó esa sugerencia. Y también en otros aspectos colaboró mucho. Yo le sugería algunas cosas. Por ejemplo, la curva de la macrocolumna debajo del aro. Realmente la macrocolumna tiene dos curvas. La curva superior que una catenaria y tiene otra curva circular debajo del aro que une las cuatro patas. Esa curva circular comienza debajo de la planta baja en el estacionamiento. Y yo le informé a Fruto Viva que esa curva que estaba por debajo del estacionamiento prácticamente no la veía nadie. Entonces le sugerí que esa curva pudiera ser un tramo recto porque facilitaba la construcción. Y es un pequeño detalle que prácticamente nadie lo puede visualizar. Y la parte inferior es una recta y después continúa en la parte superior de la planta baja que es donde hay unos bancos que se sientan las personas. Y así comienza la curva circular. Y por supuesto la catenaria. Y también se hicieron algunas correcciones en la parte externa que también era una curva y yo le sugerí que fuera una recta. Y así se hizo y colaboramos mucho. También Fruto Viva después del terremoto de Cariacco a la semana de ocurrir el terremoto me llamó a la casa para informarme. Él estuvo en el edificio y me informó de que no le pasó nada al edificio. O sea, estaba bastante preocupado. Como la estructura era bastante singular y muchas personas pensaban que era bastante flexible y que no resistía un terremoto. Él fue allá a la semana de ocurrir el terremoto y me llamó a la casa para informarme que todo andaba muy bien. Posteriormente yo fui con la familia un mes después y recorrimos todo el edificio y realmente no se notaba ninguna grieta en las paredes. Solamente ocurrió que en dos cuerpos se colocaron una plancha para tapar la junta símica y debido a los diferentes periodos de la estructura la plancha se soltó del edificio. Pero básicamente eso fue lo que pasó, que era normal que ocurriera. Y bueno, como anécdota, en esa época yo trabajaba en una empresa de ingeniería de consulta y conocía bastante arquitectos. Y él tenía en la oficina, que en esa época estaba en la Florida, en Caracas, una caja con los libros de reflexiones para un mundo mejor. Y cada vez que iba a visitarlo, pues le compraba un libro que se lo dedicara a uno de los arquitectos que yo conocí para regalárselo. Y bueno, hicimos un tremendo equipo y posteriormente, después que diseñamos el árbol, lo seguí visitando y tres años antes de morirse lo invité a almorzar en un restaurante de Caracas con su esposa. Y realmente fue una experiencia extraordinaria trabajar con él. Antes de finalizar este video, nos gustaría invitarte a suscribirte, darle like y compartir este video. De esta forma, nos ayudas a crecer y poder llegar a más personas. Guión, Ricardo Castillo. Edición y animación, Ángel Márquez. Corrección de textos, Eduardo Serrano. Videos cortesía de Venezuela Aérea. Locución, Nelson Zambrano. Agradecimientos especiales. Ingeniero Antonio Niebla. Gauss Productions.